Hola a todos, soy Arturo Patiño para Poker10.com Estamos a poco más de media hora para que arranque el día 1B de esta etapa número 6 de la Liga 888.com Podcair Latoja Ayer, en el primer día del Main Event, participaron 60 jugadores Quedan 21 para la jornada de mañana El líder es Lino Cuña con 98.600 fichas Por detrás, Paulo Jorge y Javier Freud Le siguen a poco más de 20.000 fichas Y para hoy se espera la llegada de los jugadores, digamos, fuera de la provincia de Pontevedra Vendrán los jugadores habituales de Coruña, Ricardo Vilariño, el regreso de Adrián Lendoiro También vendrá una buena representación de la Armada Lucense Así que esperamos otro día de mucho nivel de póker Eso sí, asegurada la presencia de 80 jugadores ahora mismo Y os contaremos todo lo que sucede en el Casino de Latoja A partir de las 10 de la noche en el seguimiento en directo que estamos realizando en poker10.com Os esperamos a todos